No, mirá, 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 les voy a mostrar lo que estoy encontrando acá que acabo de encontrar que dice Chila Hatun apoya a UNICEF Paren, paren, quiero ver esto acá Quiero ver esto acá, quiero ver esto acá Chila Hatun apoya a UNICEF Sí, hola Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás, Wilson? Sí, pero aquí están los chicos Me estás mintiendo que estás Chila Hatun ¿Dónde estás? Están allá Ya están en la puerta, ya están en la puerta ¿Podemos hacer algo juntos? Claro, claro Dale, no, me vuelvo loco ¿No has venido vos solito? No, estoy con Dani Paz ¿Dónde estás? Ahí está Jonathan, ahí está ahí Gonzalo No me jodás, no me jodás Claro Pará, pará, pará Si no era por tu cabello Estoy con Wilson y estoy por conocer a Chila Hatun No me la creo Claro que sí, está justamente en la puerta ¿En serio? No, no, no puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Parece mentira, parece mentira No me lo creo de verdad No me lo creo de verdad No me digás ¿A quién los pillé? No, me digás que están acá, Chila Hatun ¿Cómo están? Hola Ahí está Jonathan ¿Cómo están? Ay, permiso, los quiero saludar ¿Cómo están? Hola Jonathan No, mirá De internet a estar juntos No, mirá ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todo bien mi hermano, bienvenido Bienvenido hermano Bien ahí para hacer caridad con Onicel Te felicito Sí hermano Vienen ahí, representan los valores de la humildad Qué bueno, qué bueno verte acá Bienvenido hermano Gracias Ay, estoy pasando el hermoso hermano Me encanta Bolivia Así tiene que ser papá ¿Cómo están? ¿Qué estaban haciendo? Porque los agarré justo yéndose Claro, comiendo chicharroncito hermano Fricassé Fricassé Uno de los platos típicos, más ricos Y aquí en Santa Cruz es el más delicioso hermano Que hay, te cuento Así que espero que te guste Que pruebes Y toda gente igual que no conoce Fricassé y chicharrón Sí, ahora voy a probar el fricassé acá Porque me encantó Me encantó, me encantó completamente Buenísimo mi hermano Hermano, nos podemos tomar una foto Claro, claro Nos podemos sacar una foto así acá Juntos, todos juntos De una, papá Tipo, no sé qué hacemos Si bajamos Si bajamos Lo que hacemos Porque esto no se da todos los días Esto no se da todos los días Oh, una buena foto Una buena foto Una buena foto Pará que quiero Quiero ver si yo encuentro A cosa A Dani Bueno Estamos acá Muchas gracias Bueno, corta este video Un segundito Para sacar la foto Bueno, te comento Te comento que estoy en Cochabamba En dos semanas Buenísimo hermano Ahí nos vamos a ver en Cocha Te vamos a esperar ¿Nos juntamos a comer? Claro que sí, papá Tienes que quitar unos 8 o 10 kilos más Por lo menos Mínimo Sí, sí Sí, sí Olvidate Muchas gracias chicos Gracias a todos Los quiero mucho Un abrazo grande Nos vemos Cuando nos veamos Le puedes mandar un saludo A los Macay A mi papá Y a mi tío Claro que sí Un gran saludo Y un abrazo grande A todos los amigos Y hermanos de Macay Que estén muy bien Cuídense Y muchas bendiciones Nos vemos en Cocha Para comer Y hacer un video más bonito Claro que sí Claro que sí hermano Los admiro mucho Tienen un re talento Gracias, gracias A ti Un gusto hermano Y viva Bolivia Estoy muy contento con Bolivia Gracias, nos vemos Gracias Adiós Gracias Nos vemos Jonathan Un gusto hermano Un gusto Cuidate Bienvenido Vos igual hermano Hablamos y comemos algo en Cocha Sí o sí Sí papá Listo Un abrazo pa Nos vemos No me la puedo creer Qué carajo acaba de pasar No puedo creer No lo puedo creer Ay sí Obvio Cómo no Cómo no Obvio Te comento Que todas estas chicas Son las chicas Que formamos parte Del club de fans De los chivas ¿De chivas? Claro Sí No, yo muy contento No puedo creer Que estoy acá Me vine De Kamikaze Me vine acá Digo a A Bolivia A Bolivia Sí, me imagino Me saqué el pasaje Y dije Pum, vamos, vamos Y no puedo creer Que me los crucé acá ¿Qué? 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 Entré y vi que decía Chilajatun allá Porque estoy filmando Que estoy viniendo A comer fricaseo acá Junto a Dani Paz Sí Y digo ¿Qué? Fui ahí cuando filmé Que reconocí Digo No, no, no puedo creer Estoy re emocionada ¿Y estamos? Bueno, le mostramos Dónde estamos Estamos en Acá Restaurante Free Caseo Remedios La original Acá tienen Acá tienen Acá tienen Acá tienen Papacho Del negocio ¿Con quién estamos? Acabamos de conocer A Chilajatun Amigo En Bolivia Qué cariño Que le tiene A Chilajatun Muchas gracias Vamos, vamos No, mirá El club de fans Acá de Chilajatun Qué lindo A ver, a ver A ver, extiendan Extiendan Por favor, por favor Mostremos, mostremos Chilajatun Ahí está todo el grupo Miren acá Miren acá Agendamos ahorita mismo Una entrevista Ya está Con Chilajatun Ya vamos a estar en Cochabamba En dos semanas Y nos juntamos a comer Para hacer un video En dos semanas Nos vamos a cochar mi gente Esto fue Conociendo a Chilajatun Pero se viene comiendo Con Chilajatun Así que se me relaja No quedé tranqui Con la ansiedad Dale, sí Nos sacamos las fotos No tengo ni drama Obvio, obvio Sí, sí, sí Me vine sin marido Yo que estaba en la mesa Me van a disculpar Sí Sí, pero creo que sí No, gracias Sí, yo no tengo No, gracias Vamos a estar por acá Aquí sigo filmando Foto o filmo Claro, o filmar Esos sacan fotos Ah, ya Mira todo el cariño Que le tienen las chicas Aquí La gente linda De Bolivia Al Fede Un grito, chicas Sí Qué lindo recibimiento Aguante Santa Cruz Aguante Santa Cruz Ya, vas a sacar fotos ¿Cuánto fotos? ¿Cuánto fotos? ¿Cuánto fotos? ¿Cuánto fotos? Antes que nos compilemos Pero ya no venían A la llave Pero no ¿No? ¿No había ido a grabar A la llave? Espera, ahorita Estoy grabando Y ahora sí Uno, dos, tres Vaya, para allá Yo le saco fotos A usted también Ahí estamos Seguimos aquí Grabando Todo A la una A la dos A las tres Una foto Dos Una más Y una más Por si acaso Listo ¿Se le va a hacer? ¿Se le va a hacer? Sí, obvio Vamos, vamos Una, dos Una Ya Siguiente Obvio, obvio Siguiente 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 ¿Se le va a hacer? Una, dos Ya ¿Quién más? Yo, yo Gracias Gracias Gracias, Amina Dice que todos tus regalos Mañana es tu cumpleaños Un besito en el cachete Un besito en el cachete Por el cumpleaños Vale Vamos ¿Quién más sigue, chicas? Vamos, vamos, vamos Igual es tu regalo, hija Te lo presto, decíle De lo presto Porque después me lo llevo Oh, sí, sí, sí Me lo llevo Listo Nos lo llevamos Lo vamos a tener allá De fondo en los streaming Ahí en casa Donde estamos siempre haciendo contenido Lo vamos a tener colgado ahí atrás Muchísimas gracias Se lo encontraron Se lo cruzaron así Y no se conocieron Muchas gracias a todos Gracias a toda la gente Gracias al recibimiento Gracias al Fall Club De Chilajatun Y a Chilajatun Bien ¡Bravo! 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 Bienvenido a Santa Cruz Me ha venido al frío No, en Argentina hace más frío ¡Es que calor! Ayer era un día hermoso acá Sí, ayer Sí, ayer Sí, ayer Sí, ayer Sí, ayer ¿Listo? Yo estoy filmando ¿Emi? Ya vamos a hacer cortesitos para todos Con cada foto Dale Bueno, chicas Ya estamos La última Es la última Ahí están Bien Listo ¿Vos vamos a hacer todos juntos acá? Ahí va Sí, claro Sí Uno, dos y tres Muchas gracias a todos Por ver el video de hoy Y esto fue Encontrándonos con Chilajatun Y acá estamos con todos Y gritemos Aguante Chilajatun En tres, dos, uno ¡Aguante Chilajatun! Gracias